Hoy vamos a estar platicando acerca de lo que ocurrió el día de ayer en los incidentes de Guadalajara en la colonia Providencia donde desgraciadamente pues hubo otro agarrón que bueno pone de manifiesto la inseguridad que se vive en el estado donde las cosas están saliendo de control Imagínense de tres a cuatro incidentes de esta magnitud en una sola semana más los que se acumulan en todo el mes pues definitivamente los ciudadanos vivimos con miedo ya no podemos salir a las calles tan tranquilamente o salir a un restaurante a una plaza comercial sin que tengamos el temor de que llegue cualquier tipo y empiece ahí a remeter a remeter con Contra toda la gente Hoy vamos a tener un testigo muy importante de lo que ocurrió el día de ayer que nos deja algunas dudas principales sobre este incidente que verdaderamente pues fue escandaloso por eso fue tendencia a nivel nacional por eso fue tendencia por la crudeza con la que se vivió todo esto Y nos va a relatar algunas cosas que no están saliendo en redes sociales que no nos están diciendo en los medios tradicionales y que por supuesto las autoridades no nos están comentando Si se fijan ustedes por acá aquí tenemos algunas imágenes voy a también a mostrar algunos videos que vi tanto en redes sociales como también que este importante testigo nos acaba de pasar para que ustedes conozcan algunos videos que no se han mostrado Y bueno pues ya ni siquiera los puntos más cuidados bueno que se decían los más cuidados de la zona metropolitana se salvan Ahora ya son los más que los que más están en la mira precisamente por estos incidentes tan lamentables apenas veíamos esta semana un incidente en el palenque de fiestas de octubre Otro más en la puerta de hierro otro más en la puerta de hierro otro más en la puerta de hierro y ayer en Providencia que también es una zona de mucho mucha alta plusvalía no hubo tres personas que que pues tristemente y lamentablemente ahí quedaron no la pudieron contar entre ellos un funcionario de puerto Vallarta no entonces bueno pues con todo este contexto se hablaba de que pues los tipos llegaron por él Y tristemente ahí quedaron y entonces bueno aquí ya se dieron diferentes versiones no nos van a decir exactamente cómo pasó ni qué tenía que ver este funcionario en Puerto Vallarta pero esperamos que con las investigaciones se pueda saber un poco Pero bueno vamos dándole la bienvenida a nuestro testigo que conseguimos para que nos explique qué fue lo que él lo que él vio ya que él pasaba por la zona cuando se suscitaron estos incidentes Entonces no voy a decir su nombre porque saben ustedes que primero está la integridad y seguridad de cualquier persona en este canal así que le doy la bienvenida a nuestro testigo que nos hace favor estar el día de hoy Amigo, te voy a decir amigo para no mencionar tu nombre, qué fue lo que pasó el día de ayer, dónde te encontrabas, cómo fue que viste todo esto ¿Qué tal? Muy buen día, antes que nada un saludo a todos, pues a todos tus seguidores y pues sí lamentablemente el día de ayer me tocó ir circulando justamente cuando estaban pasando todos estos hechos delictivos Este, primeramente, pues no entendíamos como, pues la situación de lo que estaba pasando Lo primero que, la primera imagen o situación que miramos, pues fue que una persona de la tercera edad y algunos indigentes andaban tirando unos, este, pues los ponchallantas Al principio no teníamos idea de qué eran, yo al principio pensé que igual se le habían caído a alguna camioneta de construcción o algo Porque por la zona hay varios, este, pues varios edificios que están construyendo o varias casas que están remodelando y pues pensamos que era eso y que los estaban, este, pues juntando Ya después, más adelante, yendo por la de Terranova, este, yo veía que, pues los comercios o las personas que trabajaban en los restaurantes que están, este, sobre la avenida Terranova nos hacían señas Que nos, que nos, que nos hiciéramos para un lado Y pues no entendíamos la situación hasta que al llegar a, a la esquina de, de donde está dicho restaurante Bueno, y percatamos de que había algunos elementos de seguridad en los camellones apuntando con armas largas y todo y empezamos a escuchar disparos Y fue ahí cuando, pues, decidimos bajarnos y refugiarnos, pues en los restaurantes que están enfrente de, del restaurante donde sucedió todo Sí, claro, mientras vemos algunas imágenes generales que nos encontramos en redes sociales Y ahora, platícanos, testigo, amigo, estamos a punto de ver algunos de los videos que tú nos hiciste favor de enviar Tengo aquí ya el primero Y, ¿qué es lo que sucede? Estamos por ver primero en el que aparece una motocicleta con una caja verde de comida Y, pues, ahí justamente empiezan a, a soltarse, ¿no? Todos estos enfrentamientos Tú estabas grabando, me imagino, ahí justamente ya en ese momento, este video que estamos viendo Es precisamente de la grabación, ¿no? De que tú estabas ahí Al principio, este, la verdad que no, o sea, no pudimos grabar Porque, este, los disparos eran tan fuertes que, que se oían casi que estaban al ladito de nosotros Entonces, lo primero fue, pues, resguardar nuestra integridad física Y, y tirarnos al piso todos Ya después, cuando se calmó un poco como la balacera Pues ya fue cuando empezamos, eh, empezamos a grabar, este, pues, con el fin de poder documentar lo, lo que estaba pasando Para que, como el testimonio o algo Eh, ya pudimos grabar, eh, pues, cuando ya nos paramos que pensamos que había terminado todo Pero, pues, todavía no, no terminaba En ese momento que empezamos a grabar, este, pues, nos dimos cuenta de que había algunos delincuentes en la parte de, de adentro del restaurante Y estaban intercambiando disparos con, pues, con los, con los policías que estaban, que estaban afuera Oye, y me comentabas, me comentabas también que te pareció que la policía tardó mucho en llegar Porque sabemos que cerca, los que vivimos aquí en Guadalajara Sabemos que cerca, de este restaurante, a dos minutos máximo en carro Está la casa Jalisco, la casa del gobernador Que normalmente está custodiada con muchos alimentos Y en esta ocasión, tardaron mucho en llegar Sí, sí, este, pues, los que vivimos por ahí cerca Sabemos que todo el tiempo Casa Jalisco está rodeada por mínimo una Diez, doce patrullas Con varios elementos en cada patrulla Aparte, por la zona, por ahí, este, hay varias casas Que están en custodia por policía estatal Y afuera de las casas también siempre hay dos o tres patrullas Desde esas casas Entonces, este, pues, en camioneta no se hace más de uno o dos minutos Al restaurante Y la verdad es que la, eh, las patrullas tardaron muchísimo en llegar Cuando estaba el enfrentamiento Después de que se terminó el enfrentamiento Este, ahora sí yo me pude percatar de que llegaron casi cincuenta o sesenta elementos Y empezaron a llegar patrullas y patrullas y patrullas Bueno, pues, ya, este, ya había terminado Terminado todo Y ahí fue cuando Y ahí fue cuando empezaron a tirar Los ponchallantas Que, que comentábamos hace unos momentos Exactamente, ahí fue cuando empezaron a tirar los ponchallantas Pero también hay algo aquí curioso Los ponchallantas Este, nos percatamos de que, eh, no, no parecían delincuentes Las personas que los estaban tirando De hecho, por la zona Sí Siempre se puede observar que hay, este, pues, algunos indigentes pidiendo dinero Algunos indigentes en las tiendas de autoservicio abriendo las puertas Y dando el acceso a la gente Entonces pudimos observar que eran ese tipo de personas Los que estaban tirando, tirando los ponchallantas Claro, y ahora estamos por ver El, eh, video que para mí es el más importante de todos Que también nos hiciste favor de enviarnos Donde hay un, hay algo muy curioso Con una, eh, camioneta blanca De esos tipos suburban Que suelen utilizar mucho los empresarios y políticos Me comentabas que ahí se subió gente sospechosa Sí, por supuesto Este, ya una vez que, que, pues, la autoridad logró entrar al restaurante Logramos percatarnos de que detuvieron a dos personas que estaban adentro Que al parecer eran los que, pues, los delincuentes que habían entrado a dicho lugar Y, este, al momento de sacarlos o detenerlos Pues los tuvieron a esa camioneta blanca tipo suburban Los llevaban, pero los llevaban como muy, como muy tranquilos O sea, ni siquiera Los esposaron, ni siquiera los llevaban como sometidos Los llevaban como de una manera muy, este Pues muy tranquila, muy normal Sí, claro, normalmente Cuando suceden este tipo de casos Lo primero que hacen es esposarlos Sí, hasta, en algunas ocasiones Hasta los golpean Y en este caso, curiosamente No sucedió de esa manera Y esto, como te decía Pues no nos lo van a, a decir Pero, pero sí es bastante importante Eso que, que mencionas Porque, pues, pareciera entonces Una especie de protección, ¿no? O no, no sé qué es lo que, lo que pudiera Qué palabra pudiera describir todo esto Pero, pues, de antemano Estimado amigo, pues Te agradezco mucho Que, que nos hayas brindado esta información Que hayas tenido La, la valentía De compartir tu experiencia Y, pues, obviamente A cuidarnos todos aquí en Jalisco Porque las cosas se vienen muy complicadas Pues, algo más que quieras agregar Este, pues nada Solamente mandarle un mensaje A, a todos tus, este Seidores que, pues, tengan cuidado Vivimos en una de las ciudades Más inseguras Y, pues, no sabemos En qué momento se vaya a desatar Una balacera Y, lamentablemente Pues, la ciudadanía O las personas que estemos en ese lugar Somos los más, los más afectados Así es Completamente de acuerdo Pues, muchísimas gracias Por tu testimonio Gracias por hablar con nosotros Y, pues, esperamos seguir en comunicación Y, pues, te mando Un fuerte saludo Y un fuerte abrazo Bueno, muchas gracias Este, un saludo también para todos Y, pues, gracias Esta vez de nueva cuenta Hasta luego Bueno, pues, ahí tienen ustedes A nuestro testigo Que muy valientemente Nos hizo favor de De compartirnos estos videos O sea, imagínense La policía Va y los detiene Y los mete a esa camineta O sea, muy Muy extraño Muy extraño Y, miren Pues, aquí tengo estos dos O sea, muy Muy feo Como estuvo todo Yo, normalmente Nada más había visto esto En Cuando hablaba de De enfrentamientos en Tamaulipas En Michoacán Pero jamás me imaginé Ver esto En la segunda ciudad Más importante del país Nunca Nunca Pero bueno Amigos Llegamos al final De este video Déjame en los comentarios Lo que sea Que opinas Dame tu like Comparte mi video Y suscríbete a este canal Yo soy Fernando Carmona Nos vemos hasta la próxima Porque recuerda que la verdad No será libre Adiós 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 Adiós